Colombia, nuestra atención sigue la problemática con esto que pasó con el señor pues Diego Cancino que lo acusan de acoso sexual por la señora Viviana Vargas, ¿no? Que eran conocidos y demás, como que se tomaron unos tragos en su apartamento hablando de presuntamente unos puestos y demás y sin embargo todo resultó mal y este señor iba a ser presidente de la SAE y pues yo creo que se le dañó el nombramiento. Pues Viviana Vargas acudió a Blu Radio y pues dio una entrevista, sin embargo las preguntas de Néstor Morales la pusieron pues en una situación bastante incómoda porque le dice el señor Néstor Morales, pero es que uno no se queda tomando vino con un acosador, le dijo el señor periodista. Vamos a ver esta entrevista y ustedes juzguen y demás. El presidente Petro lo escogió para manejar la SAE, hace pública la denuncia, la respuesta de Cancino hasta ahora es muy destemplada y ahora hasta niega alguna forma de acoso sexual justificando todo como un reencuentro entre excompañeros de trabajo, como si fueran normales los abrazos, los besos. Y ante 54 minutos está en Cali el ministro del interior y viene para Bogotá a verse con Viviana Vargas, que es la funcionaria del ministerio del interior, que denunció a Diego Cancino el nuevo presidente de la SAE, Ricardo, o nombrado presidente de la SAE. Veo muy difícil que don Diego Cancino logre posesionarse y salir fácilmente de esta, ¿no? Sí, como les contábamos más temprano, Néstor, la hoja de vida fue publicada en la página de presidencia como director de la SAE la semana pasada, el jueves de la semana pasada se publicó esa hoja de vida y tres días después está muy en entradicho de esa posible posesión. No veo cómo se va a salvar la denuncia, dice que los hechos ocurrieron hace muy poco, el 9 de octubre pasado, que fue un miércoles, y ocurrió en el apartamento de Diego Cancino. Con la víctima se encuentra Tatiana Gordillo de Blu Radio. Néstor y oyentes de Blu Radio, pues efectivamente está conmigo acá Viviana Vargas, ella es actualmente funcionaria del ministerio del interior, y quiero contarles que desde el inicio de este gobierno, ella hace parte del gobierno nacional, incluso desde la campaña viene trabajando de la mano, pues, del proyecto político de Gustavo Petro, y hoy se atreve muy valientemente a hacer esta denuncia que ocurrió, como usted lo dice, hace unos días, el 9 de octubre, cuando ella acudió al apartamento de Diego Cancino, recién había el salido del viceministerio del interior. Ella, pues, buscando oportunidades laborales, también una oportunidad de seguir en su lucha por los derechos humanos, porque ella ha sido defensora de los derechos humanos, acudió a esta cita, y ahí hay un presente acoso sexual. Vamos a preguntar a ella sin revictimizarla, sin que, Viviana, muchas gracias por atendernos, nos vuelva a relatar todo este momento tan incómodo que usted vivió, pues, en el marco de qué fue que se dio esto. Gracias, muy buenos días, Néstor. Buenos días a todos y todas las oyentes. Este hecho acontece el día 9 de octubre, y realmente yo estaba buscando oportunidades laborales, porque mi contrato en el Ministerio del Interior iba hasta el 25 de octubre. En este sentido, pues, yo generalmente unas semanas antes de que finalicen mis contratos, busco, pues, otras opciones laborales. Entonces, en el marco de esto, yo contacto al señor Diego Cancino, y desde allí, él me dice que, por supuesto, que le envíe la hoja de vida y que nos veamos el día 10 de octubre para poder almorzar. Y yo no le vi ningún problema, porque, pues, igual me dijo que era para hablar, pues, del tema de defensores ambientales, del tema de defensores de derechos humanos, y, bueno, cosas en las que nos hemos encontrado durante muchísimos años. Y, bueno, dejar acá una claridad, nunca fue mi amigo, nunca ni siquiera salimos a tomarnos un café, sino que, por el contrario, siempre nos encontramos en espacios políticos y le trabajamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, al ver esa confianza desde el proceso político y social que ambos manejábamos, pues, yo no le vi ningún problema. Yo ese día, pues, ya tenía como programado que para el 10, pero él me llama como a los cinco minutos después de ver mi hoja de vida, y me dice que nos veamos ese mismo día en su apartamento. Y yo llego allá con mi hija, luego se lleva mi hija a mi mamá, porque yo tenía muchas reuniones al otro día, mi hija estaba en semana de receso, y ya, pues, ahí es cuando empiezan como los acosos, de lo cual no quiero profundizar realmente, la denuncia está pública, la pueden ver en todos los medios de comunicación realmente, entonces no quiero profundizar en ello, pero fue entre cuatro y cinco oportunidades en las que intentó acceder a mi espacio físico personal, y aparte hacía comentarios bastante pasados para mí, y frente a todo lo que yo le decía, como yo definitivamente no quiero ningún tipo de relacionamiento sexual, afectivo, ni emocional contigo, yo vengo es para, pues, trabajar en lo propio que es el tema de defensores de derechos humanos y defensores ambientales, el hombre, el hombre, pues, como que intermitentemente lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en redes, en medios, han dicho mucho, bueno, ¿y por qué se quedó? ¿y por qué no se fue? Pues, justamente cuando uno tiene una figura de poder encima, uno trata de manejar estas situaciones con todo el cuidado del mundo, porque cualquier paso en falso puede ser contraproducente para ti, yo intenté manejar la situación como de la mejor forma, y digamos que cuando él hace como el primer acceso físico hacia mí, yo le doy la claridad y le digo, no, no quiero, yo vengo acá por lo político, yo vengo acá a trabajar, el hombre como que dice, bueno, está bien, se vuelve y se sienta, y ahí trabajamos más o menos como dos horas, y luego de eso vuelve a acceder a mí, es cuando yo ya me siento muy incómoda y llamo a mis amigos. Ya llegan mis amigos, yo los llamo realmente porque querían rotar la conversación, y yo dije, quizás si hayan otras personas acá, podamos como dirigir la conversación a lo que realmente necesitamos, que es que él, que tiene el poder político, porque es que todos son, o sea, mis amigos y yo somos del proceso de base, nosotros no pertenecemos a la cúpula política, no tenemos familia política, pues finalmente Diego Cancino era la opción para que nuestras demandas y nuestras apuestas también, pues fueran escuchadas en el alto gobierno, entonces... Bueno, aquí hay varios interrogantes, porque se quedaron los amigos y esta señorita hasta las once y media de la noche, tomando vino y trabajando, y sabiendo que estaban sucediendo este tipo de cosas, ella dice que manejándolo con cautela, ahí es donde ustedes tienen que entrar a opinar, y decir si hizo bien la señorita en quedarse hasta altas horas de la noche con este señor que la estaba acosando. Pues nada, muy lamentable porque llegaron mis amigos, e incluso en presencia de ellos pasaron varios sucesos, muy incómodos, y a raíz de eso pues ya decidimos irnos al lugar. Tatiana, gracias. Viviana, buenos días. Buenos días, Néstor. Viviana, primero que todo quiero agradecerle, porque sé que no es fácil para una mujer responder estas preguntas, y le agradezco que usted saque unos minutos para intentar responder, porque usted sabe del escándalo que se ha armado con este tema. Y si me permite, quisiera pedirle un par de aclaraciones, si está bien y si no la molesto. Adelante. ¿Por qué fue usted al apartamento de él, si él en ese momento ya no era viceministro del Interior? ¿En qué proyecto político o a qué posición está usted aspirando? Yo no estoy aspirando a ninguna posición, eso lo quiero dejar claro, y sí me gustaría que todo el mundo escuchara esto. Yo le aposté a este proyecto político, incluso yo estaba de carrera administrativa nombrada en el SENA por ganar un concurso, y yo renuncié a eso precisamente por apostarle a este proyecto político. Es decir, yo no estoy detrás de plata, yo no estoy detrás de un cargo, yo he trabajado durante 13 años como defensor de derechos humanos sin ningún pago. Entonces, digamos que mi reunión con él era más para trabajar justamente en ese tema de derechos humanos. Pero aquí dice también que está buscando una oportunidad laboral, y si el señor ya no era viceministro, entonces ¿por qué lo hacía? ¿No? Ahí queda en el aire estas preguntas. Muchos políticos y con muchas personas que defienden los derechos humanos me he reunido en diferentes espacios sin ningún pago para trabajar y proyectar apuestas con los defensores de derechos humanos y defensores ambientales. En ese momento, cuando usted me dice, él se calmó un poquito y trabajamos otro par de horas, ¿ese trabajamos era en qué? Yo le estaba contando acerca de mis apuestas y de lo que yo estaba proyectando para un protocolo nacional para la protección de la vida de los defensores ambientales. Muy en el marco de la COP16, muy en el marco de que realmente nosotros como Colombia sí somos potencia de la vida, y sí trabajamos por el medio ambiente y tenemos muchos defensores ambientales en todo el territorio nacional. Entonces, era en vía de eso, y por otro lado, también pues como el relacionamiento internacional y demás, incluso tuvimos conversaciones respecto a la situación de Cuba, tuvimos diferentes conversaciones de temas políticos como tal en materia de derechos humanos. Sí. Cuando usted dice, en desarrollo, en esa reunión, él accedió a mi espacio físico, en la expresión que usted utilizó, ¿qué quiere decir eso? Bueno, incluso en la denuncia está muy claro, y accedió a mi espacio físico, y fue abrazándome por la espalda y cogiéndome los senos. Eso es acceder a mi espacio físico, y si eso no es acceder a mi espacio físico, entonces no sé qué lo sea para el país, y yo no tendría por qué permitir eso. De acuerdo. La intentó besar, ¿cierto? Veo en su denuncia. Sí, en la denuncia también está. Intentó besarme, yo lo quité, y le dije que no, y fui muy clara. En ese primer momento, el hombre como que, sí, como que dice, está bien, no hay problema, y fue cuando seguimos trabajando como por dos horitas y media, más o menos, tres horas casi, y ya ahí fue cuando volvió a acceder a mi espacio físico, de la misma forma, y ahí es cuando yo decidí llamar a mis amigos. ¿Por qué? Porque esa también es una pregunta que se hace mucho. ¿Usted por qué no se fue? Hombre, estaba ante una figura política importante de este país, estaba frente a alguien que podía escuchar nuestras propuestas, que podía llevarlas al alto gobierno, pues tenía que manejar la situación un poco. Mi forma de manejarlo fue decir, bueno, voy a llamar a personas que trabajan conmigo para que vengan, que podemos trabajar todos juntos, a ver si ese tema del acoso, pues como que se elimina, ¿sí? Pero lamentablemente cuando llegaron mis amigos, nada cambió. ¿Estaban tomando vino cuando todo esto pasó? Sí. ¿Y después de que él intenta tocarla, besarla, siguieron tomando vino? Sí. ¿Y uno cómo se queda tomando vino, Viviana, con el acosador? Creo que lo acabo de explicar, Néstor. No sé si no fue claro para ti. No, no, no. No, 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 no. Creo que no ha sido claro para ti. Uno tiene que manejar los espacios con este tipo de personas que tienen una figura de poder. Y ya cuando, claro, obviamente el tipo dice, no, ya está bien, se sienta, seguimos hablando, pues el hombre me sirvió otra copa de vino, estábamos trabajando normal, yo dije, bueno, ya ha superado el tema, pero cuando se toma la siguiente copa de vino, entonces ya vuelve a acceder a mí. Entonces no creo que el argumento tenga que ser como, ¿usted por qué se quedó? Hombre, es una figura de poder que puede escuchar unas demandas y que puede llevarlas al alto gobierno. Tengo que manejarlo y por eso llamo a mis amigos para ver si al llegar ellos, pues esto se dirimía y no pasaba más. No, creo que aquí también, pues, aunque no nos caiga bien el señor Néstor Morales, está bien formulada la pregunta. Uno no se queda tomando vino con el acosador, señores. Entonces, por más que sea una figura de poder, por más de que tenga de pronto contactos, palancas o sí, no hay que tolerar esto. Ahí inmediatamente la señorita debió pararse e irse, nada más que hacer, ¿no? Y después, pues, hacer una reunión en un sitio más central y demás, no en el apartamento de este señor Diego Cancino, ¿no? Entonces aquí Néstor Morales creo que hizo una pregunta a propiedad, porque se queda tomando vino con el acosador. Ok, eso, a ver, pasemos a ese capítulo. ¿Sus amigos llegaron en dónde o llegaron por qué? Porque usted los llamó, ¿cierto? Sí, yo les escribí. ¿Y ellos llegan? ¿Y qué pasa? ¿Usted les dice, Cancino me intentó tocar, Cancino me intentó desar? Yo les dije, estoy un poco incómoda, ayúdenme a enrutar la conversación. Y ya ellos entraron, hablamos un rato, el hombre vuelve a servir vino y ya como que estaba borracho. Aparte que con cuatro copas de vino tú no te emborrachas de la forma en la que estaba él, ¿sí? Entonces, digamos que yo aduzco que de pronto había tomado antes quizá, pero bueno, eso ya lo determinará la justicia. Yo no soy juez de nadie y claro, ellos tenían conocimiento y ellos dijeron, listos, enrutemos la conversación. Ahí empezamos a hablar, pero ya llegó un punto en el que él vuelve a acceder a mi espacio físico en frente de mis amigos. Y ya definitivamente, ahí fue cuando dijimos, no, nosotros vamos. ¿Quiénes son sus amigos, Viviana? ¿Los que van a accederla? No voy a exponer a mis amigos, porque es un medio de comunicación, esto es solamente... ¿Son amigos suyos o son amigos en común con Cancino? Son amigos míos y han trabajado en temas con Diego Cancino. Incluso en el pacto de derechos humanos que hicimos en Bogotá estuvieron, sobre todo uno de ellos estuvo... ¿Él los conocía? Sí, claro, los ha visto en diferentes espacios. ¿Y por eso él permite que vayan al apartamento? Sí. Sí. ¿Ellos en qué actitud llegan con Cancino? Si usted había denunciado, había dicho que él la estaba acosando. No, yo no les escribí eso por WhatsApp a ellos en ningún momento, ellos lo saben cuando ya llegan al lugar. Sí, y entonces usted cómo lo sitúa allá, ¿por qué llegaron a la casa del Cancino? Bueno, yo les dije que llegara para poder trabajar en los temas que nos atañían, entonces ellos accedieron y dijeron, listo, ya vamos para allá. Y cuando llegan allá, ya yo les manifiesto la situación y porque, bueno, Diego Cancino subía, bajaba, estaba ansioso en el marco de una subida a él a su habitación. Yo ahí a mis amigos les dije como... está como un poco incómodo el espacio y ahí fue cuando dijimos enrutemos la conversación. Sí, Viviana, en algún momento, durante ese encuentro con el señor Cancino, estando solo, o ya en presencia de sus amigos, ¿él le hizo algún tipo de ofrecimiento a cambio de...? O cuando usted le preguntaba, o cuando usted le decía y rechazaba la invasión a su espacio físico, como usted lo dice, ¿qué le decía él? Él me decía, no, discúlpame si tienes toda la razón, no voy a exceder tus límites. Él nunca me ofreció ningún cargo público ni político, porque aparte yo no estoy detrás de eso, ¿sí? Eso lo quiero dejar muy claro y lo he dejado muy claro en todas las entrevistas, yo no estoy detrás de eso. Pero sin embargo también había dicho que iba a terminar un contrato y que le preocupaba quedarse sin empleo. Sin embargo, este señor ha salido a manifestarse y a decir que tampoco él tenía los métodos o las formas de darle un empleo a esta señorita, porque ya era ex-viceministro, ¿no? Entonces no tenía las palancas que posiblemente tienden a tener este tipo de personas cuando tienen poder. Entonces, ¿ustedes qué opinan, señores, de esto que se ha generado definitivamente? Pues ha sido un escándalo, le daña el nombramiento al señor Diego Cancino y esperemos a ver. Sin embargo, él también ha dado unas entrevistas y también admitió, en cambio, pues que él tiene un problema de alcohol y que pues ha intentado tratar de salir en múltiples ocasiones, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de fondo. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. También, ¿qué hace la justicia para determinar si hubo acoso sexual o no? El problema del alcohol, ¿sí? Que hay que reconocerlo, ¿sí? Lo traté. Después de que salí al viceministerio, confieso, pues hubo una recaída. Es un problema que se puede tramitar fácilmente, pues no fácilmente, pero se puede plantear. Y yo estoy en una asesoría profesional, con todo el apoyo, para lograr responder y que este tipo de confusiones y demás cosas no se den. Y estoy, digamos, empezando un tratamiento, después de lo del viceministerio. Ya lo había tenido y la idea es, digamos, solo agua. Pues aquí al hombre se le daña este nombramiento porque, en definitiva, tiene una denuncia por acoso sexual. También aquí tiene problemas de alcohol, entonces no será una persona realmente adecuada para que dirija la SAE, ¿no? Entonces, aquí yo creo que Gustavo Petro tiene que pensar en otra ficha política, señores. Por otro lado, tremenda peinada que se llevó aquí la señora María Fernanda Cabal, que siempre busca atacar al gobierno de Gustavo Petro, citando un poco de frases, pero se llevó una peinada de la fiscal, ¿no? Esta señora María Fernanda Cabal dice lo siguiente. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guarde silencio, ya que no era comunista, ¿no? Está citando aquí a un escritor. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guarde silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Martín, ni Moller, dice la señora acá. Y pues aquí, la señora Angélica Monsalve le contesta. Senadora, le faltó poner esta. Cuando Barbosa y Mancera cometían desde la institución pública de la fiscalía todo tipo de delitos y montajes judiciales para favorecer a los amigos del gobierno Duque, guarde silencio porque Barbosa y Mancera me amparaban a mí y a mi partido. Sea coherente, que usted es una senadora de la República. Los colombianos esperamos más de esta curul, ¿no? Aquí le dijo sus cuantas verdades la señora Angélica Monsalve, ¿no? También acá la señora María Fernanda Cabal está haciendo sus pinitos de política a esta gente, ya que se va a declarar candidata, debería renunciar ya al Senado, ¿no? Como Miguel Uribe, como la señora María Fernanda Cabal. Pero utilizan su investidura, utilizan su curul para empezar a hacer política y esto se constituye como un delito. Pero por los laditos van publicando videos, van haciendo campaña. A solapados, por ejemplo. Ella escribe, ¿cómo entra la política? Siempre he visto la política como una gran oportunidad para servirle a Colombia. Acá te cuento todos los detalles. Y pregunta seria, colombianos. ¿Ustedes creen que María Fernanda Cabal ya ha servido a los colombianos? Con toda la sinceridad, aparte de pelear allá en el Congreso y demás, con toda la sinceridad, ¿la señora ha ayudado a los colombianos? Escúchemos lo que dice. Termino en la política por la oportunidad que me da el presidente Uribe. Cuando Santos se queda con el partido de la U, Uribe crea un movimiento significativo de ciudadanos que se llama Centro Democrático. Y en ese momento, nadie quería ocupar la cabeza de lista de Cámara Bogotá. Estaba Petro. Ahí está la charla de la fiscalía, ¿no? Estaba Santos de presidente. Y la verdad es que fue un reto fantástico. En ese momento, yo asumo el liderazgo. Yo nunca había hecho política electoral. Había hecho política con la gente. Toda la vida he ayudado a la gente. Yo estoy en la fundación de FEDEGAN, que es fundarán, apoyando más de 5.000 campesinos en toda la ruralidad colombiana. Siempre he tenido una función visional de servir en un país que tiene tantas necesidades. Y aquí tuve ese chance. Y terminamos siendo la lista más votada con 6 curules de 18. 6 curules de 18, ¿no? Es lo que dice ella. Pero aquí dicen. Denuncian pérdida de 100 billones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión en el gobierno de Duque. Presidente Petro pide investigar y le publican todo lo del software Pegasus y todo lo que se ha hecho. Y esta gente ha guardado silencio. Cabal, ¿nos podrían informar sobre sus éxitos y glorias en la fiscalía? Dentro de una semana saldrá de la fiscalía la jefa de Asuntos Internacionales, María Fernanda Cabal. Fiscal pide renuncia a directora de Asuntos Internacionales. Hágame el favor. Esto nunca se investigó. Pero pues la señora salió volando de la fiscalía, señores. Y desencuentra cómo la señora María Fernanda Cabal intenta hacer politiquería con la desgracia que ellos mismos a veces provocan, ¿no? La FM, ustedes saben que es un medio tradicional que busca es opacar lo de Gustavo Petro y dice. Muere paciente en Lórica tras ser transportado en Hamaca por caminos intransitables. Familias en Providencia denuncian abandono total. Deben cargar a sus enfermos 3 kilómetros a pie porque los vehículos no llegan. En San Pelayo una situación similar ya cobró otra vida. ¿Qué hace la señora? Muestra el video y también publica que viva el cambio. Ah, cuando el presidente Gustavo Petro está gestionando lo de las placas huellas con las comunidades y demás. Y la Corte Constitucional viene y tumba pues destinar recursos para estas placas huellas, ¿no? Donde nunca los grandes inversionistas se han dedicado a esta población y a construirles sus vías de acceso a diferentes pues veredas y demás. Esto sí no lo dice María Fernanda Cabal, sino que empieza a hacer politiquería barata a partir de sucesos que ocurren, ¿no? Y la FM lo apoya. Pues David Porras dice acá. Que viva el cambio, que ha construido más caminos veredales que todos sus gobiernos juntos. Que viva el cambio que propende por salud en los territorios y no sólo donde es rentable. Que viva el cambio que ha destapado la corrupción de ustedes en el sistema de salud. Si no fuera por los sabotajes de ustedes, ese paciente estaría vivo. Si no fuera porque ustedes se gastaron el dinero de la salud de los colombianos en clases de yoga y en campos de golf, esa persona no habría muerto, ¿no? Entonces aquí hay una verdad que la señora intenta ocultar. Háganme el favor, señores. Esta definitivamente no es la candidata para que, pues, lidere a Colombia. Y hay un señor que apareció en redes sociales amenazando al presidente Petro. Pero definitivamente hay gente que no coge escarmiento y quiere, pues, tener problemas legales. Aquí dice María José Navarro. Solicito a la Fiscalía judicializar a este individuo que amenaza de muerte al presidente Gustavo Petro. Ya son muchas las amenazas que a diario, pues, vemos en redes sociales. Y que se sienta un precedente. Puede ocurrir un magnicidio como lo denunció la propia Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Háganme el favor. Estamos mamados, Gustavo Petro, que estés amenazando a Colombia que va a ser una revuelta o una revolución, como tú dices. Aquí no aceptamos dictadura, Gustavo Petro. Ya las reservas son más de 20.000. Que estamos esperando que muevas un dedo para poder mostrarte la mano, guerrillero. Tenemos ubicado a la gente que tienes en la Universidad Nacional Paga. Y a todos los que estás reuniendo en las universidades públicas en Colombia. Lo estamos ubicando uno a uno. Apenas te atrevas, vas a tener tu respuesta de 20.000. Que estamos esperando a que muevas ese dedo. Detenemos la mala, guerrillero. Y por encima de la cabeza de la reserva de Colombia no vas a pasar. De hecho, hay algunos que están detubando. Que nos están soltando información. De todo tu movimiento. De aquí sales sí o sí. Así como nos dimos plomo en ese monte, así veremos cómo vamos a quedar aquí. Y todos estos profesores que están en las universidades acolitando y dejando de que abren esos cambuches. Ellos van a tener también su respuesta. Por parte de una Colombia que lo que quiere es paz. Pero si tú quieres conseguir la paz con guerra, aquí nosotros estamos los hombres de honor para dar la guerra. Te tenemos la mala, guerrillero. Y nos vemos en las calles. Eres la peor escoria que ha podido parir Colombia. Y no te tenemos ni el más mínimo miedo. Y tampoco vamos a tener la más mínima compasión por ti. Estás en Colombia. Y sabes que aquí hay malicia indígena. Y nos vamos a conectar de que tú, con tu bífula de grandeza, quieras adueñarte de nuestro país. Nos vemos en la calle, guerrillero. Bueno, como ven, el señor al parecer es un reservista, ¿no? Entonces, esperemos qué pasa con esto. Y pues, varia gente le dice, ojo con esto, señor presidente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta gente enferma de la cabeza, señores. Fiscalía, por favor, actúe y ubique a este señor, ¿no? El que ha estado en reuniones con la reserva de Eduardo Zapateiro. Prestarle atención a esta situación. Fiscalía, por favor, ¿no? Hay que estar muy atentos porque uno nunca sabe cuándo se atraviesan estos enfermos. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan, se suscriban a nuestro canal. Y activan la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.